hola cómo están bienvenidos al canal es una pequeña compra que realicé en dólar general aquí les voy a enseñar dos ofertas que realicé entonces aquí primero realicé una oferta de estos productos este producto está a tres dólares para eso hay un cupón digital de dos dólares se los va a dejar a tan solo un dólar de aquí estos productos están a dos dólares yo solamente compré dos productos de un cupón de tres dólares en la compra de dos me quedo a pagar un dólar a 50 centavos por cada uno si ustedes tuvieran el cupón no lo han utilizado de dos dólares cuando gasta seis dólares pues agregarían otros y les quedaría mucho mejor entonces yo ya hubiera utilizado ese cupón este otro producto el 13 meses a cuatro dólares hay un cupón digital de dos dólares en la compra de uno y también por parte de dólar general hay un cupón de un dólar entonces por lo cual me lo dejó a tan solo un dólar las vaselinas están tres cincuenta por dos se me hizo un total de siete dólares hay un cupón digital por parte de dólar general que cuando gasta seis te descuentan dos y entonces también di dos cupones de papel que vencen el día de hoy me quedó entonces así a un dólar a 50 centavos por cada uno y aquí también compré los febris están a tres dólares compré dos hay un cupón digital de tres dólares me quedo a pagar tres dólares a unos 50 por cada uno y los productos de halloween se fueron al 70 de descuento yo encontré estos trajecitos para mi perrito dos dólares me quedaron a tan solo 60 centavos para eso aquí solamente compré dos productos para agregar este los 25 dólares entonces ya menos cupones así me quedó a pagar a tan solo esto fue lo que me quedó a pagar tres dólares y 20 centavos por todos estos productos pues me fue pues me fue bien les digo si ustedes tuvieran esos cupones o ya las chicas a lo mejor estén compartiendo otras ofertas les digo pues yo venía yo por la oferta del game de gastas 20 descuentan 5 pero por lo cual no encontré de esos productos del febris de la marca del game y entonces pues esa oferta pues la voy a dejar para la próxima semana entonces aquí hice otra oferta ya saben de estos muñecos están a cuando compras un producto el otro te lo llevas al 75 de descuento pero en esta ocasión me falló mi compra porque creí que los que estaban a mayor valor me iban a cobrar a precio regular y los que estaban más económicos me los iban a cobrar al 75 de descuento por lo cual pues aquí es la primera vez que compro estos productos aquí a ese precio entonces aquí pues agregué este también está a tres dólares menos el cupón pues me quedó a un dólar aquí para supuestamente y vaya a agregar mis 25 dólares pero no llegué a la cantidad entonces aquí compré otros productos también están a 60 centavos entonces compré un total de cuatro si ustedes les interesan estos juegos los compré para mis hijos para que se entretengan un rato están a 5 50 entonces está compran uno y el otro se lo llevan al 75 de descuento pero yo aquí hoy estas muñequitas están a cinco dólares pero aquí en esta ocasión yo di a escanear primero las muñequitas no sé cómo es que esté funcionando el descuento di primero escanear las muñequitas estas están a cinco dólares compré tres supuestamente pensé que me iban a cobrar estos de 5 50 y ya estos a mitad de precio pero pues no no le entiendo bien al sistema este otro también está a 5 50 y les digo compré tres muñequitas de cinco dólares y este también me falló porque este costó 4 50 creí que también este no lo escaneé escaneé estos dos productos pero creí que este también estaba a 5 50 pero este está a 4 50 entonces aquí por unos centavos no se me aplicó el cupón de 5 en 25 para que tengan ustedes eso en cuenta que agreguen un poco más para que se les descuente el cupón de 5 en 25 entonces aquí pues si me quedo a pagar ahora sí que caro porque por ejemplo este es el cupón no perdón es este otro si es este otro aquí yo desde escanear primero las muñequitas o yo no sé aquí cómo está el chiste que aquí están las muñequitas cinco dólares aquí está el otro producto 5 50 aquí ya entonces me descontaron los dos dólares y seis centavos o no sé cómo es que esté aquí no porque se fue entonces se fue descontando poco a poco no sé entonces cómo aquí se fue descontando de cada producto no sé cuánto fue lo que se fue descontando entonces aquí de cinco dólares me descontaron un 87 entonces pues hagan bien sus cuentas y agreguen un poco más de productos les digo o hagan su cuenta de cinco dólares me descontaron un 87 aquí igualmente o mire pero este de cinco me descontaron unos 77 este de cinco me descontaron un 88 este de 5 50 me descontó dos dólares seis centavos este de 4 51 con 61 este otro de 5 50 me descontó dos dólares y siete centavos y entonces aquí están los productos de los que compré de halloween y aquí está el purex y aquí está el cupón digital entonces les digo yo no sé cómo fue que se fueron descontando los ahorros porque estaba yo contando que me iban a costar estos a 5 dólares 5 50 y estos me los iban a dejar a mitad de precio porque como supuestamente eran los de menor valor pero les digo en esta ocasión no la verdad no sé cómo fue que se descontó y pues si aquí no se me descontó el cupón de 5 en 25 y esto fue lo que me quedó a pagar 24 dólares ya con todos impuestos y les digo pues aún así pues no me fue tan mal porque si pagué 25 pues este que me quedó un dólar me quedó más o menos 23 como a unos 4 dólares por cada juguete 4 por 5 20 sí sí como a 4 dólares por cada juguete les digo si usted les interesa les digo ustedes este agreguen un poquito más para que si se les está descontando el cupón de 5 en 25 para que no les perjudique les digo porque aquí pues si me falló mi compra más que nada si fue un dólar menos porque me pensé que uno costaba 5 5 50 y me costó 4 50 entonces escaneen todos sus productos antes de pagar y les digo y pues eso sería todo lo de mi compra ahorita todavía aquí estoy en dólar general quizás todavía regrese yo todavía comprar otros otras cosas con el cupón que no se me descontó el de 5 en 25 voy a tratar pues de meter otras cositas y pues les digo pues eso sería todo bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen la describanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye